de mi experiencia, de cómo es que llego a NASA y cuál es mi trayectoria un poco. Pero ya tengo una idea, yo tengo ya 44 años. Así como decía Marco, yo soy de Lima, Perú. Vamos a ver. Vamos a ver. Yo vengo de Perú, estudié la carrera de biología, me enfoqué bastante en lo que tiene que ver con investigaciones de ecología. Me dedicaba a viajar por toda la costa sierra y selva del país estudiando animales, animales silvestres. Y en ese transcurso decidimos, como estamos en contacto cercano a las zonas mineras, decidimos poner un pequeño proyecto que se nos otorgó un pequeño fondo para investigación y decidimos colectar, recortar muestras de sangre de mineros y hacer estudios de citogenética. Básicamente, investigar cuál es el efecto de la ocupación minera en la sierra de Lima. Y así es como que yo me intereso un poco en hacer estudios de reparación de daño genético y de genotoxicología, de mutagenesis. Voy a hacer mi doctorado a la Universidad de Texas, que se encuentra en la isla de Galveston, al sur de Houston. Y ahí comienzo a trabajar con una serie de organismos modelos, ¿no? Los organismos que utilizamos para hacer comparaciones con humanos o simplemente para hacer investigaciones de tipo biotecnológico o ciencia básica. En esta oportunidad comencé a trabajar con las células de levadura, de esa charmasia cerevisiae, que es el modelo biológico más usado, quizás en biomedicina, ¿no? Fuera de roedores, ¿no? Comencé a estudiar básicamente tratando de descubrir nuevos mecanismos de reparación de daño causado por radiación ultravioleta y otros tipos de daño, ¿no? Y en el transcurso de mi doctorado tuve la oportunidad de visitar el Centro Espacial Johnson, que se puede estar en Houston, e hice estudios de citogenética, bastante parecido a lo que hice en Perú con mineros, pero esta vez con muestras de astronautas. No sé si me dieron muestras de astronautas, pero igual hicimos un poco de estudios de lo que se le llama tensión FISH, ¿no? Que es básicamente lo que ven arriba de la derecha, que básicamente usas probes de fluorescencia para hacer estudios de cromosomas, ¿no? Después de acabar mi doctorado, decidí hacer un postdoctorado. Mi doctorado fue en genético molecular, y mi postdoctorado fue más dirigido a un poco de bioquímica, de biofísica, de moléculas individuales, y un poco de robótica biomédica, ¿no? Bueno, básicamente mi postdoctorado estuvo enfocado en hacer estudios de daño genético, pero causado ahora por radiación ionizante, ¿no? Radiación ionizante, a comparación de radiación ultravioleta, es aquella radiación que penetra, que no tiene, es un poco difícil de parar, ¿no? Es lo que ustedes exponen cuando hacen sus, van al dentista, sus exámenes de rayos X, incluso estamos expuestos a la radiación ionizante del espacio, ¿no? La radiación cósmica. En Nueva York tuve la oportunidad de hacer estudios de una serie de proteínas, o sea, de purificación de proteínas, involucradas en recombinación y en daño, reparación de daño causado por radiación ionizante. También hice bastante inmunotinciones, y tuve la oportunidad de viajar bastante a la Universidad de Yale en Connecticut, y a la Universidad de Columbia, también en Nueva York, para hacer estudios con robots, ¿no? Básicamente te permiten hacer estudios de cientos o miles, de cepas de levadura, todas las mutantes que quieras al mismo tiempo, ¿no? Entonces es una ventaja de estar por ahí. Y a partir de ahí, quizás con un poco de suerte, ¿no? Yo no pensaba retornar a hacer nada en NASA, ¿no? Mis estudios de doctorado de lo que hice en NASA Johnson fue básicamente dos, tres meses, o sea, nada más, ¿no? Pero la oportunidad se dio de aplicar a un trabajo, a una ocupación aquí en California, que era básicamente buscar a una persona que tuviera experiencia en radiación, en organismos modelos tipo levadura, biología molecular, genética, radiación ionizante. Entonces, de todo un poco, en realidad tenía todas las, para suerte mía, tenía todas las, cumplía todos los requisitos, ¿no? Me pude quedar en Nueva York, sí, pero personalmente no estaba interesado, ¿no? Y de ahí, como llevo yo a NASA Ames, que se encuentra en la Bahía de San Francisco, en el 2014, a trabajar en una misión llamada BioSentinel, ¿no? Acá, básicamente, para mostrarles una cantidad pequeña del equipo, ¿no? Ustedes que, muchos de ustedes quizás trabajan en, o están intentando hacer misiones biológicas, o misiones científicas con satélites quizás, o espaciales en general, sabrán que hay mucha gente que está involucrada en esas misiones, ¿no? Muchas veces, en grupos como los de ustedes, no es una generación de estudiantes que solamente hace el trabajo, sino que requiere diferentes estudiantes de diferentes años, ¿no? De diferentes tiempos de ingeniería, quizás matemática, física, biología, química, etc., ¿no? Es una parte del equipo, el equipo a través de los años de 2014 ha estado compuesto por más de 150 personas, ¿no? Este es un equipo que estaba antes de salir ya el lanzamiento al espacio, ¿no? Nuestras publicaciones, estas son las que están hasta el año 2021, quizás. Tenemos ya más publicaciones que han salido después de estas, pero que nosotros estamos, publicamos todo lo que podemos, ¿no? Ahí ven, alguna vez se van a encontrar, ahí tenemos un capítulo que escribimos con el doctor Luis Sea, que ustedes conocerán, guatemalteco. He trabajado con él bastante y colaboramos bastante, ¿no? Entonces, y también no sé si estar por ahí, él, no, no está acá, pero también trabajé bastante con un doctor de Costa Rica, que es nuestro ingeniero de informática, ¿no? El doctor Andrés Mora Vargas. Pero todas nuestras publicaciones están disponibles abiertamente para si quieren hacer un poco más de la emisión. A nivel de qué nos interesa a nosotros, como biólogos, como científicos, esto era un poco más el efecto de la ausencia o la presencia de gravedad reducida a lo que tenemos en la Tierra, ¿no? Hablamos de la gravedad o microgravedad en la Estación Internacional Espacial o en el espacio libre e incluso una gravedad parcial como encontramos en la superficie marciana o en la Luna, ¿no? Entonces, queremos saber cuál es el efecto, ¿no? Se sabe por muchos estudios de que los humanos se ven muy afectados a nivel de masa ósea, masa muscular, cardiovascular, equilibrio, etcétera, etcétera, etcétera. También sabemos que hay efectos en crecimiento en plantas y en microorganismos. Muchas veces los microorganismos se ven afectados y se vuelven un poco más patogénicos, virulentos, más agresivos, ¿no? Entonces, cuando tenemos una combinación de astronautas que están inmunosuprimidos con organismos que están un poco más agresivos, no es una buena combinación, ¿no? Entonces, queremos saber un poco más cómo podemos quizás preparar a esas astronautas para combatir posibles enfermedades o infecciones y al mismo tiempo cómo prevenir que esos organismos se vuelvan agresivos, ¿no? Y el otro componente importante del espacio a nivel nuestro, no estamos hablando nada de aspecto social, de interacción, es la radiación, ¿no? Y la radiación depende de dónde estás en el espacio, ¿no? Si estás dentro de la Estación Internacional Espacial, estás básicamente muy, muy cerca, muy cerca tú a la Tierra, no estás simplemente a 350 kilómetros, a 420, dependiendo de la órbita de la Estación Internacional Espacial. Y estás protegido por la llamada magnetosfera, campo magnético, o las famosas correas de Van Halen, ¿no? Básicamente es el campo magnético que nos protege de la radiación cósmica. Básicamente, la radiación cósmica, las partículas golpean estas capas magnéticas que nos protegen, ¿no? Aquí un ejemplo, por ejemplo, es a la derecha, a la arriba, pueden ver un film, un tipo de medición que se hacía en los años 70, incluso antes, del tipo de partículas. Como ven, hay bastante, hay todo un poco, ¿no? Pueden ver bastantes tipos de partículas. Cada una de esas líneas y esos puntos es un tipo de partícula, ¿no? Unas más gruesas que otras, que implica de que cuando tú abandonas esa protección de la magnetosfera, cuando vas a la Luna, en este caso, el Apolo 11, te expones a otro tipo de radiación, radiación más energética, partículas más pesadas, mucho más peligrosas, ¿no? Y abajo a la derecha, por efectos a nivel de compuestos genéticos tipo la ADN, como la radiación gamma y la radiación por partículas más pesadas, como hierro, tienen efectos diferentes, ¿no? Aquí, como resumo todo eso, es de que a la misma dosis, por ejemplo, de una radiación gamma o radiación X, y la misma radiación, la dosis con una, compuestos pesados tipo, partículas pesadas tipo hierro, titanio, hay más daño generado por los más pesados, ¿no? Porque generan mucho más daño. Y, por supuesto, tenemos los llamados partículas solares, ¿no? Los protones solares o las partículas de helio, que se producen en gran cantidad durante las llamaradas solares, que se les llama, ¿no? Que hubieron bastante en los próximos, se nos dan tres meses de inicio del año, pero voy a decir un poco de data en un momento, ¿no? Nosotros utilizamos organismos modelos en NASA-EMPS, tipo levaduras, tipo otros organismos, para entender cómo protegernos mejor para viajes de larga distancia, larga duración, ¿no? Es básicamente utilizar organismos modelos que nos permitan saber un poco más de cómo se ha afectado el organismo humano o las células humanas sin tener que utilizar humanos, ¿no? Básicamente aprovechamos la genética, los organismos modelos tipo levaduras, porque son muy parecidos a nivel genético, a nivel de reparación. No les digo que exactamente iguales, pero ayudan como un tipo de ejemplo de cómo proteger a los astronautas. En NASA-EMPS hemos producido, generado una serie de CubeSats, básicamente son pequeños satélites para experimentos biológicos, ¿no? Acá van a haber ejemplos tipo GINSAT, que utilizamos la bacteria de Cherichia coli, utilizando expresión genética con fluorescencia. Tenemos PharmaSAT utilizándose la levadura para estudiar los efectos de fungicidas en bajas órbitas. Y hasta ICAMSAT en el 2017 para hacer estudios con bacteria uropatogénica, Cherichia coli uropatogénica, y cómo se combate con antibióticos, ¿no? Todos estos experimentos hasta el 2017 fueron realizados en lo que se llama el LEO, órbitas bajas terrestres, básicamente cerca del Estudio Internacional Espacial. Pero ya con BioCentinel comenzamos a hacer experimentos más lejanos, o sea, cómo construir un satélite que te permite hacer estudios autónomos, que es una cosa bastante importante, los satélites te permiten hacer estudios con cierta autonomía, no necesitas asesornautas, pero implica cómo militarizar, cómo minimizar el espacio, cómo utilizar tecnologías nuevas en espacios pequeños, volúmenes pequeños, idealmente a bajo costo, y cómo hacerlo totalmente autónomo, ¿no? Un poco más de la misión Artemis I, nosotros tuvimos la suerte de tener dos misiones con BioCentinel, una a la Estudio Internacional Espacial, a la izquierda, en la aeronave SpaceX 24, que fue lanzada en diciembre del 2021, nosotros concluimos nuestros experimentos en agosto del año pasado, cuando retornó nuestro payload, nuestra carga, y a la derecha el lanzamiento de Artemis I, en noviembre 16 del año pasado. Básicamente, la misión principal, el objetivo principal de Artemis I, era hacer unas pruebas de que, para que Orión, que es la nave que va a comenzar a llevar a astronautas, idealmente el próximo año, hacia la Luna, ¿no? alrededor de la Luna, y a la superficie lunar en unos años después. Básicamente era para hacer las pruebas de que todo funcione bien, ¿no? Y se aprovechó la oportunidad de tener el espacio disponible, volumen disponible, masa disponible, para llevar pelo secundario, cargas secundarias, en este caso, CubeSats de 6Us. 6U básicamente es un tipo de nomenclatura de 10 por 20 por 30 centímetros, una caja de botas, de zapatos grandes, ¿no? Ahí pueden ver, arriba a la derecha, es cuando se instalaron los diferentes CubeSats, fueron 10 de ellos en total, y todos fueron lanzados en el mismo cohete que Orión. Un poco más de Artemis 1, todo está disponible abiertamente. Nuestro satélite fue liberado, quizás, un deployment aproximadamente 3 horas 40 minutos después del lanzamiento, que se puede ver ahí cuando se separa la última sección del cohete de Orión, que está a la izquierda, a la derecha, se pueden ver los satélites pequeños, ¿no? Actualmente, BioSentena se encuentra aún activo, es la única misión de las 10 que continúa activa, y estamos aproximadamente a 24 millones de kilómetros de la Tierra, ¿no? Y seguimos enviando datos, ¿no? ¿Qué encontramos dentro de nuestro pequeño CubeSats? Es una variedad de instrumentos, como ustedes ya están familiarizados, desde paneles solares, baterías, sistemas de propulsión, de actitud, de radios, etcétera, antenas, y dentro tenemos lo que llamamos nosotros el biosensor, ¿no? Que es una caja de 4 U's de 20 por 20 por 10 centímetros, y los objetivos principales de la misión fueron primero desarrollar una tecnología que nos permita a nosotros mantener organismos vivos, vivos, ¿no? En el espacio profundo, básicamente fuera de la magnetosfera terrestre, y también hacer estudios de radiación a dos niveles, ¿no? Uno, investigar el tipo de radiación, la cantidad de radiación, las dosis de radiación, y hacer estudios con organismos vivos, en este caso con células de levadura. Un poco más de información, básicamente, una descripción de los componentes de la docente que ya han sido publicados, que hay adentro. Nosotros, básicamente, las células de levadura son células de aproximadamente 4, 5, 6 micrones de diámetro, las secamos dentro de esas trajetas de microfluido, que tenemos 18 en total, y, básicamente, montamos una serie de componentes electrónicos que nos permiten hacer mediciones de óptica, ¿no? Para estudios de crecimiento celular o de actividad metabólica. Además de los trajetas de fluido, tenemos lo que llamamos un espectrómetro de LET. LET, por Linear Energy Transfer, también se le conoce como Stopping Power, es básicamente la cantidad de energía que deja una partícula ionizante a chocar con algo, ¿no? Es básicamente la cantidad de energía que te golpea y es dejada cuando una partícula pasa a través de materia. Y puede ir desde poco, de poco LET con protones hasta LET bastante altos como partículas de hierro, de carbono, oxígeno, etcétera, ¿no? Y esta caja que el biosensor que les hablé antes es básicamente la que nos enviamos a estación espacial con ciertos componentes electrónicos, ¿no? Y fue montada dentro de una incubadora en estación espacial. Y a la derecha ya pueden ver el equipo completo con todos los subsistemas, ¿no? Más detalles de lo que estaba dentro de Biosentinel, que es una serie bastante compleja y pequeña, ¿no? De todo lo que hay adentro, una serie de bombas peristálticas, de válvulas, como le llamamos bubble traps para evitar aire, no queremos aire en los fluidos, así como también sistemas de secación para prevenir que se vayan a humedecer, ¿no? Y hicimos una serie de estudios de termales, ¿no? Un poco más, tenemos dentro de cada tarjeta de fluidos hay 16 microposillas, es básicamente 16 huecos que nos pueden a otros poner una serie, una variedad de diferentes cepas de levadura y las observamos utilizando sistemas de detección óptica con luz LED, ¿no? Tres luces de LED, cada una detectando cosas diferentes, ¿no? Una LED a 850 nanómetros es básicamente cerca al infrarrojo que te permite medir simplemente crecimiento celular o lo que se llama turbidity, ¿no? La cantidad del turbidez quizás de la cantidad de luz que no pasa, ¿no? A través del sensor. Y tenemos dos luces más, una de 570 o 630 que nos permiten medir la cantidad de tinte metabólico. En este caso utilizamos un tinte metabólico conocido como resasurina o alama blue que arriba a la derecha va de un color azul en estado oxidado a un color rosado intenso cuando se reduce y ahí continúa un color claro. O sea, básicamente nosotros podemos medir la cantidad de color dependiendo de cuánto se demora en crecer, ¿no? Y como pueden ver acá en este estudio arriba a la derecha pueden ver que a mayor cantidad de radiación más lento se vuelve la capacidad metabólica de las células, ¿no? E hicimos estudios también utilizando en este caso simulaciones de GCR que es básicamente radiación cósmica galáctica que utilizamos en el laboratorio de Brookhaven que se encuentra en Nueva York en Steyr Island y básicamente vimos de que las leeduras son bastante sensibles utilizando este sistema de medición de tinte metabólico si bien no hay una pérdida de viabilidad básicamente no mueren pero son sensibles a este nivel entonces nos permiten a nosotros tener una muy interesante estudios más sensibles de lo que estamos acostumbrados en el laboratorio nosotros cuando hacemos estudios de laboratorio básicamente irradiamos células pero una cantidad ridícula bastante alta de radiación o de cualquier compuesto genotóxico pero acá hemos demostrado que podemos utilizarlo para hacer estudios más sensibles hemos mejorado el sistema de detección un poco más de data de lo que hicimos esto básicamente el estudio que hicimos en en estación estacional y abajo a la derecha utilizamos no sé acá porque no está rotando pero es una es un sistema le llamamos de rotícer y básicamente es como un no sé si ustedes tienen un pollo de la braza cuando hacen una barbacoa que tienen un pollo rotando básicamente algo así tenemos un sistema de rotación que va a 360 grados para cada lado y regresa básicamente la idea de generar este instrumento es para evitar segmentación de las levaduras o sea si bien no podemos replicar exactamente la micronavidad en la tierra o sea en la superficie terrestre podemos evitar diferencias a nivel de óptica si tú dejas a tus celulares de levadura crecer sin rotación básicamente se acumulan al final de la micropocilla pero si lo rotamos como que tiene una similaridad a lo que pasaría en el espacio y esto básicamente es una tarjeta en microfluidos cada tarjeta tiene 16 micropocillas van a ver que una de ellas la número 5 que está a la izquierda arriba en azul no tiene biología porque la utilizamos como para normalizar por un sistema de calibración como pueden ver en las otras en las otras en las otras pocillas en cada una de las repeticiones pueden ver que hay un cambio significativo en cómo se mueven esas líneas de colores cada una de esas líneas representa las diferentes las dificultades de dónde que utilizamos para medir actividad metabólica así como también crecimiento y verán también de que hay diferentes tipos a unas se demoran más que otras usamos dos cepas de la ura una que llamamos la cepa waltep que es la cepa tipo silvestre que tiene todos los mecanismos genéticos para reparar el daño genético y una otra cepa que es la que tiene una de lesión es básicamente hemos quitábamos un gen o rat5-91 que está involucrado en reparación de daño genético por radiación y nos permite estudiar cómo a través del tiempo cómo vamos activando cómo se ha afectado cómo se viene afectada las células de la ura ¿no? entonces cómo vamos de un sistema tan sencillo como un sistema que se puede hacer en cualquier lugar en realidad en su casa ¿cómo hacemos que un sistema tan simple de tensión metabólica a poner algo en el espacio no solamente en el espacio sino también a nivel de espacio profundo e involucra instrumentación y herencia herencia de otros satélites por ejemplo con GINSAT con PharmaSAT agarramos algunos de los si no los instrumentos de por sí los materiales de por sí más que todo el proceso de cómo generar un sistema efectivo ¿no? cómo poco a poco escoger una cepa de la dura adecuada un organismo adecuado cómo volarlo si volamos en un buffer o en una solución o en estado seco qué tipos de plásticos utilizar cómo esterilizar los plásticos qué tantas replicaciones o repeticiones por cepa entonces un poco a poco de cómo todo se aprende poco a poco ¿no? y en realidad Badocentr nos permite hacer muchos estudios que vamos a aplicar para otras misiones ¿no? un poco más de lo que hacemos en a nivel de radiación acá lo ponen unos números de por ejemplo ahí pueden ver no sé si en mi cursor esto básicamente 61.7 miligrase es la cantidad de radiación acumulada en un poco más de seis meses ¿no? que es un poco más de lo que nosotros teníamos previsto pero es porque observamos mucha actividad solar ¿no? a nivel del espectro les conté del espectro este sensor de radiación que tenemos nosotros en Badocentr que es lo que sí activo actualmente en el espacio nos permite medir no solamente la cantidad de radiación sino el tipo de radiación les conté de lo que significa LT tenemos un espectro de LT que nos permite diferenciar el tipo de partícula ¿no? básicamente lo que este sistema hace es transforma o quizás intenta correlacionar la pixelación cómo los píxeles representan la cantidad de energía depositada en el sensor o sea básicamente dependiendo de cómo se ve esto a nivel digital se transforma en un LT que podría ser una partícula de carbono una partícula de magnesio de hierro de helio etcétera ¿no? este espectro que ven ahí es de los primeros 49 días de la misión es una muestra de espacio profundo y pueden ver que tiene una destrucción bastante no es nada extraordinario en realidad es una el espectro es un poco conocido pero queremos ver cómo funciona ¿no? ¿por qué seguimos nosotros con esta emisión actualmente? porque nosotros si no saben estamos yendo hacia hoy estamos en un solar máximo quiere decir es cuando hay la mayor cantidad de actividad solar en el ciclo solar el ciclo solar es un ciclo de 11 años que va de máximo a mínimo cuando es al máximo es cuando hay la mayor expansión quizás de la aeroesfera del sol y el ciclo solar mínimo es una mayor quizás compactación y cuando hay un solar mínimo hay más presencia casi el doble de contribución por radiación cósmica ¿no? entonces es una especie de hay un equilibrio entre rayos cósmicos y radiación solar ¿no? y aquí pueden ver un ejemplo de una de una de una llamarada solar que ocurrió en febrero 25-24 de este año que podemos ver con nuestro sensor abajo a la derecha acá hay otro ejemplo de otra otra eyección de masa solar también en marzo 13 que también fue se representó bien ¿no? entonces este tipo de de fenómenos que ocurren que siempre ocurren incrementa la conocimiento predecido para esos estudios ¿no? entonces estamos interesados en saber cómo nuestros modelos se llaman modelos de transporte o sea los modelos que utilizamos de informática para para quizás tratar de hacer un prognóstico de la cantidad de radiación el tipo de radiación cómo los modelos funcionan comparado con con data data experimental ¿no? a nivel de 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 bio sentinel ¿cuáles son los principales riesgos que encontramos? nosotros tuvimos problemas de de básicamente de de espera ¿no? de no tuvimos que esperar mucho tiempo para el lanzamiento ¿no? si no si no sabían ustedes la misión Artemisa 1 antes se llamaba misión EM1 que era por misión exploratoria número 1 de ahí fue cambiada a Artemis 1 y debió haber volado al comienzo del año 2017 si no me equivoco ¿no? final de 2017 pero como sabrán voló recién el año pasado entonces eso básicamente tiene efectos a nivel de cómo nos preparamos nosotros como misión ¿no? tuvimos que parar mucho tiempo el segundo segundo riesgo que pongo ahí es la la sobresuscripción de de conexión al Deep Space Network que es el sistema de de platos estelitales que nos conectamos para mandar la data ¿no? hacia las hacia las naves y de regreso de las naves y como sabrán hubieron 10 misiones secundarias aparte de Orión y aparte todas las otras misiones que utilizan este sistema de SN y un ejemplo bastante concreto nosotros cuando a cuatro horas después del lanzamiento de Artemis 1 nosotros intentamos lo primero que tuvimos que hacer cuando sale el el CubeSat cuando cuando sale de la del del ICPS que es la el es el 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 componente que va debajo de Orión cuando sale nuestro CubeSat sale como rotando ¿no? sale en una forma media media irregular y lo primero que tenemos que hacer es hacer ajustes para estabilizar nuestro nuestro movimiento ¿no? entonces cuando nosotros enviamos la primera hicimos el primer contacto con la aeronave lo primero que tuvimos que hacer era mandarla el el comando para estabilizarnos ¿no? y básicamente lo que sucedió es de que no hubo suficiente suficiente tiempo para estabilizarnos entonces declaramos una emergencia ¿no? básicamente lo que hacemos es que nos contamos con con el sistema de satélites y decimos tenemos un problema y tuvimos la suerte de que otro de los de los satélites de el Jet Propulsion Laboratory en Pasadena nos donó su tiempo para para hacer un ajuste entonces nosotros tuvimos la oportunidad de hacer un ajuste inmediatamente y corregimos nuestra trayectoria ¿no? algo que iba a pasar en el lanzamiento en la oportunidad de lanzamiento anterior que era a finales de agosto de inicio de septiembre de 2022 era de que había un chance de 40 50% de chocar con la luna ¿no? nosotros teníamos la suerte de que teníamos un sistema de propulsión para hacer ajustes de trayectoria ¿no? al final no lo necesitamos para el lanzamiento de noviembre pasamos por más de 700 kilómetros incluso más de la superficie lunar si no saben creo que la mitad de los payloads de los CubeSats lamentablemente no respondieron o por falta de batería o simplemente por falta de sistema de propulsión ¿no? muchos de esos lamentablemente muchos de esos payloads no fueron satisfactorios ¿no? y otro básicamente nosotros para que tengan una idea nosotros montamos nuestro satélite debajo de Orión aproximadamente en septiembre de 2021 y no lanzamos en noviembre de 2022 lo que significa que nos construyeron el cohete de Artemis 1 alrededor de los satélites ¿qué sucede? de que no tuvimos la oportunidad de hacer ningún tipo de update nosotros queríamos hacer un update del software de vuelo el flight software entonces no se pudo hacer y se tuvo que hacer al inicio de la misión y era un riesgo un riesgo de que lo tomamos pero estábamos seguros de que podíamos regresar al software anterior si era necesidad para nuestra suerte no hubo ningún problema tenemos sistemas de control en la tierra para hacer experimentos anteriores o sea tenemos una copia en la tierra para hacer experimentos para prevenir cualquier problema ¿no? otros tipos de recomendaciones quizás de cómo corregir que estamos aplicando en otra misión que lo hará en un momento la mayor cantidad de problemas se nos dio por el lanzamiento no solamente a nivel de espera de la parte biológica sino también la parte de recarga de baterías sino también la falta de personal la falta de ingeniero nosotros perdimos varios ingenieros esperando especialmente la parte informática la parte de ingeniería de sistemas perdimos como tres simplemente porque rotan rotan otras misiones o quieren irse a trabajar en una compañía entonces perdimos mucha gente no y es un problema porque hay que seguir hay que contratar nueva gente entrenar nueva gente etcétera etcétera entonces básicamente no es no es simplemente un es un riesgo importante porque todas estas demoras tienen efectos directos aparte de la seguir gastando dinero para mantener un equipo de gente ¿no? ¿qué es LEIA? LEIA es básicamente una misión que estamos trabajando ahora esta misión sale recién en el año 2026 no sabemos si va a salir porque todavía no ha sido elegido el vehículo con el que vamos a ir es básicamente los landers lunares comerciales ¿no? que ya han sido algunos seleccionados pero nosotros no tenemos uno aún ¿no? esta misión fue se nos dio la misión el año pasado competimos por una misión la ganamos y lo que estamos haciendo para LEIA es básicamente utilizamos componentes similares en Biosentinel pero hemos mejorado lo que ha pasado con Biosentinel ¿no? ¿qué quiere decir? desde que hemos mejorado cómo prevenir incremento de humedad dentro del payload hemos mejorado por ejemplo cómo proteger el sistema electrónico a la humedad cómo poder mover si no vieron antes la caja de Biosentinel era una caja más cerrada que no permitía hacer un intercambio fácil de las tarjetas de microfluidos que contienen la biología en este caso hemos hecho un sistema que nos permite hacer un cambio a último momento sin necesidad de hacer un intercambio de fluidos e incluso de la parte biológica entonces hemos mejorado lo que hemos aprendido en Biosentinel para hacerlo efectivo en LEIA tuve la oportunidad que se me dio dos fondos uno para estudios antes de que saliera la misión para hacer estudios en el laboratorio para qué podemos volar ahora y el otro para la misión directamente entonces ¿qué estamos haciendo diferente a nivel científico? estamos volando una serie de cepas de la de Aura que nos permiten estudiar un poco más la respuesta biológica utilizando cepas mutantes de reparación o de respuesta a estrés así como también hemos implementado un nuevo sistema óptico para medir antioxidantes básicamente lo que estamos haciendo es hemos modificado genéticamente cepas de la de Aura para que produzcan un carotenoide carotenoide son vitaminas que ayudan a nivel de visión de óptica básicamente cómo prevenir daños a nivel óptico en astronautas se ven muchos efectos a nivel de formación de cataratas así como también efectos en el nervio óptico pero vitaminas o antioxidantes como beta-carotina u otros santina permiten mejorar esa la salud de la visión entonces estamos viendo cómo cómo afectaría el ambiente lunar de la superficie lunar a la producción de antioxidantes básicamente estamos hablando de aplicaciones a nivel a futuro un poco más de Leia aparte del biosensor que es parecido a biosentinel tenemos también un espectrómetro que para medir las las partículas ionizantes y también estamos incluyendo un un sistema miniaturizado de detección de neutrones neutrones se producen cuando chocan los rayos cósmicos contra metales pesados o de harto grosor como en los transbordadores y también en la luna básicamente cuando rebotan los rayos cósmicos con el regolito lunar genera neutrones que no se pueden parar y que tienen efectos a nivel biológico entonces queremos saber cuál es la contribución de los neutrones se piensa que va desde 2% hasta el 20-30% de la cantidad de radiación es por neutrones pero eso simplemente no se sabe no hay datos definitivos hay mucha mucha falta de data entonces queremos saber cómo aplicar eso entonces estamos miniaturizando un sistema ya conocido en el payload lunar para saber cuál es la contribución de los neutrones otro proyecto que estoy trabajando ahora yo estoy acabando ya para darles más tiempo para preguntas es estudios de evolución básicamente lo que hago es tengo cepas que tienen código de barras genéticos son básicamente secuencias únicas de nucleótidos entonces tengo una población de cientos de miles de células cargando diferentes códigos de barras y hago estudios de cómo nuevas mutaciones aparecen básicamente hago muchas transferencias de células en un sistema de replicación de microbrada que van ahí arriba a la izquierda y hago transferencias celulares a través de muchas generaciones y ver cómo nuevas mutaciones aparecen con el objetivo final de entender cómo aparecen estas mutaciones y cómo se combaten en organismos más agresivos quizás como la cándida que es una levadura agresiva que es patogénica otros estudios que tenemos que se me otorgaron un par de premios es para estudiar los otros tipos de sensores y biosensores por ejemplo utilizando campos eléctricos básicamente tienes un campo eléctrico alrededor de tu muestra biológica o contenidos líquidos y ves cómo se va cambiando cuando las células comienzan a crecer se expanden se dividen crecen más lento más rápido todo esto se puede detectar con sistemas eléctricos estamos viendo cómo añadir este sistema ya conocido de absorbancia de óptica y este es otro proyecto que trabajo para hacer estudios de respuesta en la luna a más nivel a más de laboratorio tuve la oportunidad de tener una colaboración en Canadá con un grupo en una mina es una mina que se encuentra ubicada a 2200 metros de profundidad es una mina de níquel si no me equivoco tiene un laboratorio biológico abajo básicamente lo que hacen son estudios de baja radiación a este nivel de profundidad estamos hablando de una cantidad bastante elevada bastante baja perdón de radiación porque no se bloquea con toda la tierra que hay entre la superficie y la mina aquí se hacen estudios por ejemplo de captura de neutrinos de estudios de supernovas y ahora de materia oscura entonces básicamente a este nivel de profundidad se ha observado de que organismos modelos tienen una no son capaces de protegerse por ejemplo a genotóxicos lo que me refiero es de que no están adaptados a responder bien contra la radiación por ejemplo porque no crecen en ese nivel básicamente se hacen estudios de un continuo desde estudios de baja gravedad baja gravedad baja radiación hasta alta gravedad de radiación básicamente es lo que estamos trabajando ahora es básicamente entender un poco más de qué podemos hacer con este tipo de instrumentos de biosensores o de biotecnologías bioproducción de químicos de interés como antioxidantes como vitaminas etcétera utilizando sistemas autónomos tipo satélites como CubeSats en la Tierra en el ISS en el Lunar Gateway que es la estación espacial lunar que en algún momento se construirá alrededor de la Luna estudios como BioSentinel Landes Lunares y un poco a poco ir un poco más para allá hacia Marte la idea la idea final es cómo utilizar sistemas modelo tipo levaduras de bajo costo que podamos mandar más poco a poco antes de que mandemos sus notas a Marte que estamos hablando de emisiones largas de 20 años para arriba no tenemos una fecha completa básicamente es la idea de cómo utilizar nuevos sistemas tecnológicos instrumentación para hacer estudios biológicos y de ciencias en general ya para acabar básicamente no sé si han visto esto antes si me han visto presentar antes básicamente el lanzamiento de Artemis 1 que tomé yo mismo la mía la de abajo para que vea un poco esto fue a la una a la una y cincuenta y tantos de la madrugada y básicamente se iluminó como si fuera el día fue impresionante en realidad y ya con eso acabo para responder sus preguntas muchas gracias muchísimas gracias Sergio y bueno yo no sé si alguien en el público tiene preguntas si no yo ahí tengo varias pero ahí de mala chance a ver las pueden poner en el chat o bueno ahí veo que ya hay Noemi hizo dos preguntas en el chat la respondo yo dale adelante a ver Noemi pregunta ¿dónde podemos leer los papers que nos mencionan esa charla? bueno como cualquier artículo buscas mi nombre y lo encuentras no es no es no es secreto no puedes buscarlas a través de escribes NASA bio sentinel deberían ser leer todos los artículos tenemos una serie de artículos que publicamos recientemente en la revista astrobiología astrobiology y todos son abiertos al público ahí hablamos un poco de la de la misión de los estudios que hicimos en preparación para la misión de los estudios de radiación de generación de cepas por desecación etcétera ahí se encuentra bastante información el anteriormente mencionó que va a ser sí bio sentinel todavía está activo está actualmente 24 millones de kilómetros de distancia básicamente lo que hacemos al inicio de la misión para que tengas una idea contactábamos con la aeronave o el satélite cada tres veces al día bastante rápido rápido me refiero rápido y constante porque estar más cercano a la tierra tienes más contactos y más tiempo y la calidad de la transmisión es más efectiva ahora que estamos a tanta distancia nos contactamos con la aeronave básicamente una vez una a dos veces cada 15 días en realidad y eso nos permite una transmisión de una hora bajamos toda la data en realidad la calidad de la toda todavía es buena y la idea es conseguir seguir haciendo eso la vida útil como dices tú es importante porque si bien es un satélite pequeño la inversión no fue tan pequeña entonces hay que tratar de maximizar lo que podemos si la nave funciona bien si bien la parte biológica ya terminó hace tiempo queremos todavía seguir utilizando la nave no solamente para estudios de radiación que es lo que hacemos principalmente sino también para hacer estudios de comunicaciones como le llaman en español de confianza no sé cómo decirlo de cómo confiar en el equipo de cómo algunos instrumentos que puedes comprar en cualquier lado siguen funcionando o sea más que todo de reliability no sé cuál es la palabra en castellano pero básicamente es para para ver qué tanto podemos seguir estudiando o hacer estudios de telemetría hacer estudios de navegación o vamos a esperar hasta que muera básicamente hasta que muera probablemente por radiación pero por ahora todo bien hemos tenido problemas obviamente pero no hemos tenido una extensión de hasta 18 meses lo que significa estamos yendo hasta un año el próximo mes en noviembre y continuamos idealmente hasta noviembre del 2024 dos años en total y se verá si vamos a llegar a dos años no lo sabemos básicamente va a haber un momento en que quizás la calidad de la transmisión se va a deteriorar bastante vamos a tener que reducir los contactos o seleccionar qué data enviar poco a poco ¿alguna pregunta? super bien bueno por una parte decirles que si quisiera en verdad hacer las preguntas por vos y pueden hacerlo también como quieran y yo quería preguntarte algo ahorita que mencionaste esto de los artículos y es ¿ya hay papers publicados con los resultados de Biosentinel? no el Biosentinel como les dije como les di un poco de quizás de hints tuvimos problemas de humedad lo que sucedió en la estación internacional espacial tuvimos la data perfecta no mayores problemas lo que sucedió en Artemis 1 es básicamente un mes después del lanzamiento aproximadamente navidad del 2022 comenzamos a recibir data electrónica de la parte óptica que está un poco deteriorada que no debería haber pasado lo que pensamos que sucedió es de que para que tengas una idea el CubeSat la parte del del payload la caja la caja que estaba cerrada herméticamente fue sellada a inicios o a finales perdón a inicios del 2020 si no me equivoco se ha estado sellada desde el 2020 que sucede en una caja sellada con líquidos comienza inevitablemente comienzan a incrementar la humedad lo que pensamos que iba a pasar es de que esta humedad se metió dentro de los contactos electrónicos y quizás eso comenzó a generar data solamente afectada al payload biológico no afectó nada de la radiación ni nada de la aeronave de por sí al famoso bus que se le llama que contiene todas las partes de navegación de radio etcétera etcétera y tuvimos que nosotros en un momento ya meses después en marzo aproximadamente tuvimos que nosotros básicamente apagar apagar el biosensor porque nos preocupaba de que comenzamos a notar incrementos significativos de temperatura básicamente no sé si fue un cortocircuito no lo sabemos si fue un cortocircuito pero comenzaba cuando tienes tú una aeronave que es caliente y tienes una radio para transmisión que también calienta que es lo que más calienta dentro de la aeronave básicamente tus tiempos de transmisión se disminuyen de ser una hora de transmisión baja a 45 minutos entonces ya no podíamos seguir arriesgando la aeronave de por sí y tenemos apagando entonces a ese nivel no tenemos mucha data a nivel biológico como para hacer una conclusión definitiva pero si tenemos toda la radiación tenemos todos los experimentos que hicimos nosotros en estudios con los celulares de partículas en el laboratorio de Bruggev en Nueva York y comparamos los estudios que hicimos ahí con la cantidad de radiación y podemos hacer básicamente una correlación de cuánto necesitamos de radiación para ver un efecto a nivel biológico y lo más importante quizás es que todo lo que hemos aprendido nosotros de Biosentia lo estamos aplicando en leyes o sea todo eso que te digo de prevención de los contactos de secación de evitar de evitar un incremento de la humedad pero lamentablemente con una visión como esta no tuvimos mucha oportunidad de hacer nada básicamente nos dicen tú tienes que tener una caja lista para el 2018 o 2019 y se acabó y el costo para generar una caja es significativo entonces no tuvimos la oportunidad y hemos aprendido bastante y vamos a aplicar eso para 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 Leia y para otras misiones que estamos preparando pero sí la idea vamos a publicarla a tu a tu pregunta lo primero que yo quiero hacer es estamos trabajando en una publicación que va a salir pronto ya de la parte de radiación de los estudios de radiación y comparaciones con los modelos informáticos y también la parte de la misión de en el asociente internacional espacial todo eso ya se publicado espero a finales de este año y la data va a ser publicada abiertamente también la idea es de que a nivel de radiación a mí me interesa publicar la data obviamente pero hay gente que está más interesada por ejemplo la parte de heliofísica de protones todas esas cosas que yo no voy a meter en mi entonces básicamente la libero para el público lo que quieren publicar de eso bienvenido ok super super yo tenía una pregunta que supondría que tal vez es una pregunta que se hacen algunos estudiantes de acá porque creo que hay algunos que son de biotecnología o biología y es que bueno estudiantes así que están estudiando este tipo de carreras y tal vez no sé les gustaría verse en un futuro trabajando en algo como lo que estás trabajando ¿qué consejo les darías en este punto aquí en Centroamérica Latinoamérica donde no hay como oportunidades de trabajar en muchos proyectos de este tipo ¿qué consejo les darías para largo plazo poder llegar a una posición como la que estás tú? a nivel de de llegar a NASA depende no es fácil a ningún nivel pero de qué oportunidades las hay básicamente la mayoría de personas que yo conozco que son internacionales llegan a NASA por universidades NASA probablemente la mayor cantidad de dinero para investigación básica va a universidades fondos de NASA igual hace la ESA igual hace JAXA entonces si hay oportunidades de tener acceso a investigaciones espaciales yo creo que la más asequible quizás para estudiantes internacionales es a través de universidades básicamente es un programa de estudios de pasantía de doctorado de postdoctorado en universidades que trabajan con NASA y básicamente muchas de ellas se encuentran por todo Estados Unidos porque NASA es un organismo federal del gobierno entonces no permite dar fondos para estudiantes internacionales al menos a nivel que sea para postdoctorado porque ahí sí en postdoctorado yo he contratado un postdoctorado internacional o sea si hay oportunidades a ese nivel no hay muchas pero sí lo hay otro por ejemplo es saber dónde ir te pongo el ejemplo de JPL Jet Propulsion Laboratory que está en Pasadena en Baja California básicamente JPL no tiene el nombre NASA es es manejado por el Instituto de Tecnología del Caltech entonces Caltech maneja JPL entonces ellos sí pueden tener internacionales dentro de esos proyectos básicamente es investigar un poco de dónde te pueden aceptar y cómo hacerlo otro trabajo que trae las instituciones nacionales son los contractors los contractors son básicamente compañías que prestan servicios a NASA un ejemplo es SpaceX SpaceX es uno Boeing es otro básicamente son contratos grandes y tienen una serie de empleados y ellos prestan servicios a NASA y en realidad la mayor cantidad de gente trabajadora de NASA son contractors no son empleados federales como yo entonces si se van a las alternativas otra por supuesto a nivel de estudiantes que es que es algo que se ve es gente contactándose con investigadores la mayor limitante lamentablemente es de que nosotros no podemos pagar estudiantes internacionales no nos permiten hacer eso si tú tienes su propio fondo para trabajar si tú tu universidad tu país tu instituto te pueden a ti brindar una una pasantía o te pagan la pasantía la mayoría de investigadores no tienen problemas hacer eso es papeleo para nosotros básicamente pero nosotros no podemos prestar nada de dinero para internacionales no es nuestra decisión es una parte del gobierno federal pero hay hay bastantes websites que hacen esto hay bastantes websites que que tienen ustedes tienen una agencia espacial costarricense eso es un tema complicado pero la respuesta corta sería sí ok porque lo que se hace normalmente NASA tiene convenios de país a país o de NASA a su equivalente en los países y así es como llega gente más fácil hay gente europea que viene y trabaja en NASA porque tienen una colaboración o una perdón un tratado digamoslo así entonces así es como entra mucha gente pero muchos países como Perú donde soy yo no existe eso entonces básicamente es un problema que yo no puedo financiar a nadie Perú u otros lados pero si viene gente de otros países que hay un contacto y hay un acuerdo internacional entonces en ese sentido es más fácil y eso lamentablemente depende de la parte política también ok yo tenía una última pregunta esperando que haya más en el público pero bueno ¿cuáles son algunos temas o necesidades o problemáticas de biología que aún requieren como mucha mucha investigación a nivel espacial y que están como en el mejor momento para investigarse? ahora básicamente nosotros lo que hacemos en NASA nosotros tenemos una serie de guías una serie de documentos que tenemos que seguir uno de ellos es la la llamada el D-Ketal Survey es una encuesta realizada a investigadores de todo el mundo doméstico en Estados Unidos y en otros lados y está preparada por la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos y básicamente este documento lo que hace es como que es una guía que le dice a NASA en esto deberíamos invertir el dinero muchas veces NASA sigue esa línea por ejemplo el último documento que iba desde el 2012 al 22 si no me equivoco decía hay que hacer más trabajos en roedores en ratones entonces la NASA comenzó a sacar más presupuesto para invertir en roedores o en satélites entonces ahora el que ha salido ahora que ha sido publicado es más cuando yo estaba ahí en Costa Rica para el el encuentro centroamericano ¿no? salió el Decay del Survey de un río en 3 de 2032 y han pedido un incremento de 10 veces el presupuesto de la NASA que es algo un poco ridículo porque no va a pasar NASA tiene un presupuesto de 24 mil millones de dólares me parece al año que no es mucho cuando casi todo se va para hacer estudios de Artemis o del Web Telescope o los roedores marcianos entonces es un montón de dinero sí pero no mucho eso vale desafortunadamente la parte biológica ¿no? entonces el Decay del Survey que es especializado en la parte de ciencias físicas y biológicas ha pedido un incremento de 10 veces el presupuesto ¿no? que no no creo que vaya a pasar ¿no? pero básicamente usamos esta guía mi experiencia es de que se va a invertir más en la parte de salir un poco de roedores ¿no? ¿y por qué digo eso? porque roedores hace una parte muy importante de investigaciones en estación internacional espacial que va a ser jubilada pues retirada en el 2030 si no me equivoco es lo que se dice ahora entonces no podemos ir a roedores pues a a la luna ¿no? no hay esa capacidad ¿no? no hay esa capacidad por un buen tiempo entonces la gente comienza a hablar de utilizar los famosos chips o los tissue culture chips o chip on chip o cosas como el estilo es básicamente cómo hacer estudios biológicos más automatizados ¿no? o sea todo lo que no requiere astronautas y la otra cosa que es muy importante es la parte comercial ahora que estamos hablando de varias yo creo que muchas de las investigaciones en baja órbita como el ISS van a ser realizadas en las estaciones comerciales entonces creo que todo va a ir un poco más hacia el espacio profundo hay bastante interés en biominiría hay interés no sé si hay dinero ahí en este momento para esa investigación digo también lo que se le llama la reutilización de los recursos como utilizar el revolucionario lunar para no sé producir no sé pues impresión 3D de de casas con 3D de impresión 3D entonces estos documentos son importantes está abiertos al público no son una novedad pero la NASA aún no ha respondido la NASA está tomando una serie de meses me imagino a comienzo del próximo año los 24 NASA va a hacer su respuesta al al de que era survey diciendo bueno si esto es factible vamos a poner más énfasis en esto o el otro entonces cuando comienzan a salir las solicitaciones de de fondos para aplicar y ganar y ganar fondos hay bastante se sigue lo que lo que la gente pide en este caso los surveys o los documentos de de la Academia Nacional de Ciencias o el NIH u otras otras instituciones de Estados Unidos ok gracias Sergio y hay una preguntita en el chat pregunta de Anika ¿cómo ha visto a lo largo de sus carreras de sus proyectos en los que se ha involucrado que se entrelaza la biología y la ingeniería mecánica concretamente? bueno yo te digo de que yo yo entro a NASA con una carrera académica básicamente universidad ¿no? muy biomédica muy biológica nada pues cero de ingeniería y mi trabajo cuando yo entro a NASA era lo que se le llama al Project Scientist el científico de proyectos básicamente es esta esta labor es básicamente una conexión entre los biólogos o los científicos y los ingenieros ¿no? yo básicamente voy en el medio estoy yo encargado de otra parte biológica pero también tengo que asegurarme de que todos los requerimientos de los científicos sean corroborados o sean realizados por la parte de ingeniería y viceversa ¿no? y yo he aprendido bastante no soy experto en ninguna de las ingenierías pero tengo bastante experiencia ahora con ingeniería de fluidos ingeniería de óptica ingeniería de quizás de materiales pero a nivel de mecánica lo que si hay una correlación bastante es la parte de materiales ¿no? o sea básicamente cómo escoger el material correcto la estructura correcta a nivel de biocompatibilidad a nivel de cómo esterilizarlo a nivel de qué necesitamos nosotros para hacer los estudios ¿no? entonces básicamente tenemos varios ingenieros mecánicos en la misión de la docente la tenemos dos o tres ahora tenemos igual me parece en la misión leía entonces interactúan bastante con los ingenieros ¿no? la ingeniería mecánica es una ingeniería bastante importante ¿no? como todas las ingenierías ¿no? es una parte importante porque están involucrados en el diseño de toda la parte experimental ¿no? desde las tarjetas de microfluidos la estructura de los satélites la estructura de los refuerzos después que son los estudios de al vacío la parte de temperatura control de temperatura la parte mecánica está involucrada en todos los aspectos de la misión ¿no? es importante de todas maneras ¿no? ahí tal vez me gustaría añadir que bueno Luis ya ¿verdad? que de fin lo conoces él me parece que fue bachillerato lo estudió en ingeniería mecánica y al final terminó desarrollándose en biostronáutica ¿no? sí sí el Luis como les hablé antes él estuvo en la universidad de Colorado en Boulder y ahora está trabajando por la compañía Searspace y él es básicamente su entrenamiento es principalmente de ingeniería y comenzó a trabajar en una compañía relacionada a la universidad de Colorado en Boulder que es BioServe Technologies que es una compañía que provee de varios instrumentos para para la estación internacional espacial ¿no? o sea es más la incubadora que nosotros utilizamos en el ISS es de ello de BioServe Technologies entonces ahí es donde entra Luis y comenzó a trabajar con bastantes investigadores para hacer estudios principalmente de bacterias ¿no? trajo bastantes bacterias él tuvo una misión dentro de Orión en Artemis 1 también con ladduras y trabaja ahora ahora está más relacionado la parte de industria privada pero todavía sigue con sus proyectos en universidad ¿no? pues sí y lo digo digamos porque no sé si tal vez Anika es que estudia mecánica y tal vez le gustó mucho la parte de biología entonces todavía es posible ¿no? hacer una carrera en biología más o menos por supuesto claro mira que estamos hablando me imagino que estamos hablando de un bachillerato ¿no? entonces la mayoría de gente la gente que trabaja con BioSense hay un abuso del número de doctorados ¿no? casi todos no tienen doctorados ¿no? es una es una misión cara porque casi todos los los ingenieros tenían doctorados en ingeniería ¿no? y todos los científicos tenían doctorados entonces hay hay diferentes niveles de preparación ¿no? no necesitas un doctorado pero es un nivel que te permite especializarte ¿no? yo he tenido estudiantes que son ingenieros mecánicos de informática de fluidos de no sé pues químicos entonces de todo un poco ¿no? entonces no creo que si una carrera en una materia específica no te limita a hacer estudios de biología ¿no? pero si puedes conseguir experiencia en el camino es ideal ¿no? súper súper y bueno no sé si hay alguna otra pregunta para para un poco más quizá la pregunta que me hiciste antes ¿no? la parte de de cómo acercarte a hacer estudios de biología ¿no? ustedes ustedes ya con este grupo ya están un poco más más cercanos quizá ¿no? yo lo que he visto muchas veces en universidades de países como Perú México países donde no hay una quizás no sé si interés o simplemente no hay fondos para hacer investigaciones a nivel espacial ¿no? pero muchos de los proyectos que se preparan que se proponen no pasan pues de la de la idea ¿no? o básicamente tienen todo listo y llega un momento que ya no pueden progresar porque no hay la cantidad de dinero para poner pues un payload en un cohete ¿no? un payload en un cohete de lanzamiento pero hay hay algunas yo sé que lo hicieron en en Guatemala con Quetzalú ¿no? hay varias oportunidades que sí aparecen en las Naciones Unidas tienen un programa para estudios espaciales algunos son por la por la Agencia Espacial China pero hay en realidad cien oportunidades ¿no? para hacer investigaciones espaciales y lanzar una una investigación espacial ¿no? a otros niveles por ejemplo si ustedes quieren involucrarse más y no lo pueden hacer en su país de origen busquen universidades para hacer su posgrado o busquen compañías para hacer para hacer investigaciones que estén relacionadas a nivel espacial ¿no? o sea no si quieren ir a NASA es un poco más difícil pero trabajando en sus posgrados en universidades que trabajan o investigadores que trabajan con NASA te permite hacer esa conexión ¿no? que quizás te ayude después para entrar a NASA o a la ESA o a JAXA o a Roscosmos cualquier agencia espacial que tiene proyectos espaciales ¿no? entonces sí si hay varias oportunidades simplemente saber cómo encontrarlas ¿no? sí la UNOSA ¿no? sí bueno bueno y en caso en caso de que no haya más preguntas entonces te agradecería mucho Sergio por haber pasado aquí este ratito con nosotros y hablarnos de biología y temas súper interesantes la verdad por supuesto cuando quieran las personas son bienvenidas ustedes me pueden encontrar en internet no soy difícil de encontrar en realidad ¿no? pero la mejor de la suerte para todos ustedes y cualquier pregunta me contácan súper bien muchísimas gracias Sergio porque cuídense chao chao buenas tardes